Entonces cuando la doctora vino, pues nos puso en un despacho y ya cuando te llevan a un despacho ya es un poco más serio. Y te dicen que bueno, que la cría pues puede ser que tenga un linfoma y que hay que llevarse al Vallebrón a hacerle unas pruebas especiales, que solo las tienen allí, que se las llevaban a Madrid y bueno, que sí, estábamos de acuerdo. Y su padrillo en aquel momento lo único que le dijimos es que la curara, que nos da igual donde tuviéramos que ir, que curara la cría fuera como fuera. Y entonces esa misma noche, allí los pediatras se pusieron todos de acuerdo y nos fuimos para San Pablo. Soy María Elena Gámez, tengo 47 años, estuve 16 años trabajando de circulante en el Centro Médico Tecno. Cristina entonces tenía 10 años, era el 10 de febrero y bueno, empezó con fiebre, lo típico en los niños de 10 años, con fiebre, hacía picos de fiebre, le dábamos a piretal, dals y esas cosas que se dan a los niños. Y el día 16 le ingresemos en Tecno porque no veíamos claro que la cría no se encontraba bien, le dolía muchísimo el cuerpo, hasta el punto de tirarse al suelo y decir que ella ya no quería andar. Empezaron a hacerle pruebas, empezaron a hacerle analíticas y entonces me dijeron que había, se veía un tumor. Vino el doctor Kerr, que era el jefe de equipo, el neurocirujano que había en aquel momento de otorrino. Y bueno, estuvimos hablando y a ver, había que quitarlo. Lo dejábamos malo y si lo operábamos, pues bueno, gracias a Dios, no fue nada. Lo único que yo precisamente me di cuenta, que cada vez que ella subía de quirófano, estaba dos días sin hacer fiebre. Y luego volví a hacer fiebre. Y entonces nos dijeron que le veían una manchita en la espalda. Y fue cuando le pincharon médula, que se la subieron arriba, la durmieron, porque yo me negué completamente a que se hubieran despierta. La durmieron, se pincharon su médula. Y bueno, y cuando vieron que ella no tenía nada, pues empezaron con un tratamiento de cortisona a saco. Estuvimos un año y medio y ya está. Y salió todo bien, todo perfecto y todo lo único que con 10 años se llevó lo peor que podía llevarse de un hospital. Él no es consciente de hasta dónde está el problema. Y un adulto sí. Y aparte de que eres consciente, se lo tienes que explicar más o menos. Entonces es muy duro porque aparte él no te puede ver ni triste, ni te puede ver cuando lloras, ni te puede ver. Entonces es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Entonces por eso siempre tienes que tener unos buenos profesionales detrás que te ayuden. Porque tú llega un momento que no sabes lo que hacer. Porque te ciegas. Porque eres madre. Cuando tú estás con gente que ves que está preparada, tú te relajas. Y cuando tú te relajas, el niño se relaja. Entonces el niño siempre pregunta. Siempre. Entonces yo personalmente lo que siempre pienso es que le tienes que contar siempre sin engañarle. Porque como él vea que le engañas, no va a confiar nunca más en ti. Y bueno, yo le expliqué lo que le iban a hacer. Cristina, te despertarás que tendrás unos tubitos. No te podrás tocar la parte de la oreja. Si te duele no pasa nada. A lo mejor sales con una sondita. Pero bueno, que todo lo vamos a llevar bien. Yo voy a estar a tu lado porque yo no me despegué de ella. Y entre las dos tiraremos pa'lante. Y yo entré con mi hija y salí con mi hija del hospital. Yo lo veo que es muy buena idea porque los niños, tú lo llevas a un quirófano, a un sitio que no conoce a nadie. Sus papas se quedan fuera y tú entras solo. En una camilla que no te puedes mover. Porque si tú pudieras bajar al suelo ya te sientes como más. Pero claro, ahí te ves súper indefenso. Yo creo que el niño tiene que estar informado. Y si lo puedes informar con la edad que tiene, con esas herramientas, yo veo que les va a ir muy bien. Porque no nos van a ver como a ogros. Porque es lo que yo primero me he fijado en el vídeo. Y claro, un niño te ve a ti como si tú, qué grande, no te veo. Y yo creo que sí que les va a ir muy bien. Yo pienso que es un proyecto muy bonito. Y a mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Yo, por mi experiencia que he estado 16 años allí dentro y los he visto, yo creo que les va a ir muy bien. Yo, por mi experiencia que he estado 16 años allí dentro y los he visto, yo creo que les va a ir muy bien.